...compleja porque tiene que ver con un niño que lleva un arma a la escuela. Esto sucedió en la escuela 55 de La Plata, con un desenlace bastante complejo y una situación familiar también bastante tensa, ¿no? Sí, a ver, es increíble el discurso de un nene de 11 años, que más allá de que el arma sea de aire comprimido, porque algunos están relativizando el hecho, porque el arma es de aire comprimido, es un nene de 11 años, que muestra la violencia en la que se mueve buena parte de la sociedad, que no solo lleva el arma al colegio, sino que le pega un culatazo a la maestra, como un desafío adelante de todos los otros compañeros. Porque siempre hablamos, ¿o no, Pablo?, de cómo se perdió el respeto en la Argentina hacia las distintas autoridades. Pero acá no solo se pierde el respeto, sino que casi te diría que es empujado el nene a hacer ese desafío. Lo impactante es escucharlo, ¿no?, y ver el video. A ver, vamos a verlo. Vamos a verlo. ¿A verlo? Mira, Guti. Yo, 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 yo explico mafia, güey, ¿no? ¿Esto es en serio? Mira, esto no es de juguete. Esto es gigante. Esto no es de juguete, ¿escuchándolo? No. Esto es en serio, compa, ¿sabes cómo llego a la escuela, y le aplico a todos mafia? ¿De qué barro? Yo, compa, yo soy de mafia, compa. Con una motita, con una motita y otra. Yo sí te explico mafia, ¿no? Yo sí te explico mafia, ¿sabes cómo la llevo a la escuela? No me la he metido, me tiro a la propena acá. Acá, acá se lo... Ahí la va la propena. Escuchá. Esto es lo duro en serio. Acá no lo hagan la pared. Escuchá. No sé, compa, así que... No, ¿qué? Porque yo voy a tu casa y se le tiró un tío. Esa es la maestra, ¿no? Esa es la maestra, ¿eh? Me amenazó. Mira, Goti. Bueno, este es un videíto casero, es un arma de aire comprimido. Ay, pero perdóname, no quiero naturalizar esto. Tiene 11 años y lo peor es que cumple lo que promete en el video. Lo logra cumplir, va al colegio y golpea a una docente. Sí, además dice, te aplico mafia. Digo, es el código que usa un nene de 11 años que está escolarizado, además. Es, te aplico mafia, que es el código tumbero que se utiliza habitualmente. Este video lo comparte, ¿dónde? Este video se lo comparte a sus compañeritos del colegio. Después aplica, como bien marcaba Pablo. Lo lleva a la escuela. Lo lleva a la escuela, le pega el culatazo a la maestra y lo festeja. Cumple con lo que promete. Claro. Y lo festeja. Obvio, Gustavo, que uno cuando ahora lo ve, decimos, es de balines, no sé qué historia. En el momento, vos cuando lo ves, si la maestra llega con esto, no sabe si es verdadera, si no es verdadera, si tiene balas, si no está cargado, porque fue directamente atacada a la maestra. Y después está el tema, ¿qué haces con ese nene? Porque muchos padres de otros compañeritos, lo primero que le pedían a la institución era que lo echen. Que lo saquen. Que lo saquen del colegio. Y parece una decisión extrema. ¿Resuelve sacarlo? Yo creo que no recuerdo que tampoco. ¿Cómo se reinserta? Yo no quiero ser hipócrita. No, 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 pero lo planteamos. Si mi hijo estuviera en ese mismo grado. ¿Qué haces? Yo tendría la respuesta que te voy a dar ahora, que es, no se lo echa, no se lo echa, lo mantenés en el mismo grado, le pones asistente social, le tratá de resocializarlo. Eso es mi respuesta. Ahora, si yo fuera padre de uno de los chicos, que según lo que cuentan los padres, no es la primera vez que el nene lleva un arma y la muestra en el colegio. Y que ellos dicen, bueno, será de aire comprimido, pero si se acciona un arma de aire comprimido, si yo ahora, en este momento, miren, saco un arma de aire comprimido y le tiro a Paulo, lo más probable es que él tenga lesiones gravísimas. Es que no, me parece que el debate no es si es real o si es de aire comprimido. La responsabilidad de la familia. De tener armas, aunque sea en este caso de Malines. Del colegio. ¿Qué dice la familia? A ver, la tendencia de armas en las casas, esto dispara mucho tema. Que hay un matrimonio disuelto, entonces como que el nene está un poco en cada lado y no está muy claro de a quién pertenece el arma. Empezaron como un debate interno. Vamos a la mesa, venga. Vamos a asomarnos porque me parece que hable a varias aristas. Yo creo que un chico de 11 años que va con un arma al colegio es porque para mí ese chico sufre violencia en la casa. ¿En la casa? Y sí, o sea, creo que si vos educas con amor, ¿en qué momento a tu hijo de 11 años se le ocurre ir a amenazar y golpear a una profesora con un arma? ¿Cómo consiguió ese arma? Empezamos por el arma auténtica. ¿Pertenece al tío? No, esto pertenece, claro, forma parte de la familia. También digamos que hay chicos y padres que van a las escuelas a amenazar maestros porque las notas no son las que les gustan. ¿Es este el caso? No, este caso no. ¿Cómo actuaron sus padres? Pero sabés que en Córdoba hay una escuela donde ante tantos hechos de violencia dispusieron que los chicos en vez de llevar mochila o valija vayan con bolsas transparentes donde cuando entran puedan los porteros ver lo que tienen adentro. Se naturalizó la violencia. Hay armas en muchas casas, verdaderas o no verdaderas en la Argentina. Bueno, Gustavo debe tener el número. Hay un número de ilegalidad de armas pero por todos lados. Entonces un chico agarra y va a la escuela con un revólver, como si fuera nada. La violencia en los videojuegos, digo, tienen algo que ver con 11 años. Las redes sociales. Yo me pregunto también porque cuando uno habla con los docentes de escuelas que por ahí son de zonas más vulnerables o de niños que vienen con familias, quizás a muchos chicos en estado de abandono, porque a lo mejor estos niños también están en la casa durante muchas horas del día completamente solos. Y es difícil porque lo que debería pasar, esto que hablaban ustedes, no es el castigo a este nene, es el acompañamiento a la familia, si se identifica que la familia no tiene los medios para dar una situación. Acaba de salir el comunicado del colegio. El colegio dice, bueno, es un comunicado muy largo, obviamente reconocen toda la situación, y dice, en el día de hoy se encuentra la inspectora, el jefe regional y todo el equipo de psicología para desarrollar un abordaje integral de la situación de conflicto. Lo que yo me pregunto es... Ya pasaba. Claro, es eso, el colegio no lo vio antes. Claro que sí. No lo vio antes. Probablemente no lo vio antes. Sí, sí que lo vio. Pero Pame, eso... A ver, un chico no termina llevando un arma al colegio. Pero le damos una responsabilidad al colegio que tiene que nacer en la casa. Sí. La educación tiene que nacer en la casa. Pero cuando vos sabés que viene de una casa disfuncional, es un chico que, una alerta a los padres, ya había tenido episodios de violencia con compañeros. ¿Dónde está el colegio interviniendo? Los límites hoy son muy finos. El director del hospital Fernández nos comentó en una nota que llaman los fines de semana a padres y a padres para decirles que sus chicos están con comas alcohólicos en el hospital y los padres lo niegan. Entonces muchas veces las autoridades de la escuela, no es como en nuestros tiempos, llaman y dicen, mire que su hijo tiene un problema de conducta, mire que su hijo vino con un revólver. Y las familias lo toman a mal. Lo que pasa es que hoy se traslada la responsabilidad de los padres al colegio. No, no. Vos educás en el colegio. ¿Cómo se reinserta socialmente, cómo se reinserta esta situación? Digo menor, digo, tiene 11 años, toda una vida por delante, pero hoy si lo sacamos de su grupo de pertenencia... Va a ser peor. ¿Con límites de quién? Porque, por ejemplo, recién hablaban de que no había que sacarlo del colegio. No, pero algún tipo de límite le tenés que marcar. Bueno, porque si no lo naturalizan, es normal. Pero no hay límite, es la educación con amor. Digo, que sea interdisciplinario, el colegio, la familia, los amigos. Hablar del tema. No es decir, bueno, no vamos a ver, acá no pasó nada. Esto está mal. Esto está mal. Esto está mal.